Hola, soy Carlos Pelayo, actor y narrador de grandes biografías dentro de tu experiencia de liderazgo interior. Este es el segundo episodio sobre la vida de Don Eugenio Garza Sada y su legado. En el episodio 1 nos quedamos en que todo parecía perdido para Isaac Garza, padre de Don Eugenio, al terminar la Revolución Mexicana. Para colmo, en 1920 comenzó la prohibición del alcohol en Estados Unidos y en México aparecieron fábricas con la intención de exportar cerveza para el mercado negro. Fracasaron e inundaron el mercado mexicano, provocando el desplome de los precios. Don Isaac y sus socios comenzaron la tarea de reconstrucción. Vendieron lo que no era productivo. Recurrieron a créditos. Todas las vías de comunicación estaban dañadas. Conforme se reconstruían las vías de ferrocarril destruidas durante el conflicto, Don Isaac y sus socios compraron locomotoras, carros para transportar producto y carros tanque para combustible. Don Isaac sabía que para superar esta crisis tendría que atraer y retener personal talentoso y trabajador. Ya para ahí del 1921, la cervecería comenzó a publicar la revista Trabajo y Ahorro, que anunciaban beneficios y prestaciones. Divulgaba entrevistas al personal y publicaba noticias sobre premiaciones a la constancia, creatividad, antigüedad y otros méritos. Las claves para reconstruir la empresa eran audacia y mucho trabajo. A Don Eugenio nunca le agradó viajar, ni tomar vacaciones. Trabajó toda su vida en su modesta oficina, ahí en la cervecería, así como en su despacho personal en casa. Su vida era austera y sencilla, dos valores indispensables en una sociedad con tantas desigualdades y carencias. En 1927, la cervecería estaba totalmente reorganizada. Cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Don Eugenio colaboró en el área comercial. Primero fue agente viajero en 1927. Fue ascendido a subgerente de ventas y publicidad. Las marcas Cartablanca y Bohemia eran preferidas en la mayor parte del país, especialmente en la capital, donde sus ventas superaron a las marcas competidoras. Don Isaac falleció en 1933, dejando un gran vacío y que sus hijos llenaron con éxito. Eugenio y su hermano, Roberto, poseían cada uno 120 acciones, equivalente al 0.2% del capital de la cervecería, pero se convertirían en los principales accionistas. Ambos se turnaban la presidencia del grupo e iniciaron una etapa de gran expansión. Aún en medio de sus múltiples actividades, en sus ratos libres, Don Eugenio tocaba el piano, cuidaba su jardín y los lunes se reunía con sus amigos a jugar billar. Pero sobre todo, estaba entregado a su familia. En palabras de su hijo, David Garza, la güera, siempre recordaré cuando mi padre llegaba a casa al final del día. Colgaba su sombrero en la entrada y decía que ahí se quedaban todos los problemas del trabajo hasta el día siguiente. Siempre tuvo la claridad de dar el justo valor a cada cosa, añadió su hijo David. Su recámara era pequeña y austera. A un lado estaba su estudio, tres o cuatro veces más grande. Esta diferencia muestra el peso que Don Eugenio daba por un lado al descanso y por otro al trabajo y a la lectura. Pero el espacio más grande estaba reservado para la convivencia familiar. Era un gran salón, alrededor de un gran piano. En contraste con recámaras también pequeñas para sus hijos. La idea era evitar el aislamiento y fomentar el diálogo. Nunca dejó de estudiar. Su biblioteca estaba repleta de volúmenes técnicos y todo tipo de libros de arte. Mensualmente recibía revistas científicas. Leyó un artículo de Isaac Asimov, titulado La Relatividad en 500 Palabras. Don Eugenio le escribió para comentarle su desacuerdo con algunos puntos. Asimov contestó y ambos sostuvieron un debate por correspondencia. Su pasión por las últimas tecnologías fue notable. La vida no alcanza para todo lo que una persona creativa es capaz de concebir y hacer realidad. Eso sostuvo. En 1928 publicó un artículo en General Electric Review sobre la posibilidad de aprovechar el campo magnético de la Tierra para la aviación. En 1953 patentó una máquina a la que llamó Voice O'Graph, que convertía la voz humana en caracteres escritos en papel. Aprendió esto de su padre Isaac, quien patentó un procedimiento para hacer aparecer y desaparecer la imagen fotográfica. Su hermano Roberto y algunos de sus primos también tenían patentes registradas. En las fábricas financiaban un sinfín de pruebas que hacían los ingenieros para mejorar procesos y productos. Premiaba las ideas de los trabajadores para mejorar los procesos. Entre 1904 y 1967 los empleados de la cervecería registraron 64 patentes. Vaya que fue un hombre de pocas palabras y mucha acción. Escuchaba y tomaba en cuenta las opiniones de otros. Se rodeaba de personas inteligentes, capaces de sumar voluntades y recursos para enfocarlos hacia propósitos superiores. Se daba el tiempo de escuchar a todos y decía que cuando alguien pedía una cita era porque tenía algo importante que decir. Así mostró gran actitud para atraer y retener talento. Afirmó que reconocer el mérito de los demás de manera espontánea, pronta y pública es la característica del verdadero líder. Detrás de cada máquina y escritorio veía personas que servían el interés de otros. Escribió en su ideario, el respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica. Sabía escoger a sus colaboradores y confiaba en sus decisiones, al tiempo en que era controlador y estaba al tanto de todo lo que hacían. Practicaba la dirección por paseo, visitando los lugares de trabajo. Solía comer con obreros de la cervecería y otras empresas. Daba seguimiento a una infinidad de asuntos que anotaba en una pequeña libreta de bolsillo, sin quitar el dedo del renglón hasta resolverlos. Su corazón siempre estuvo más cercano a la cervecería. El de don Roberto, en cambio, el acero y las finanzas. Su hermano mayor Isaac decidió invertir su herencia de modo independiente. En 1936 nació Valores Industriales Visa como controladora o holding. Don Eugenio basó su expansión comprando cervecerías en Tegucigalpa, Nogales, Guadalajara, Tecate y Culiacán, y otras más, consolidándolas en una sola. En aquella época, que el gobierno inició un proceso conocido como sustitución de importaciones y creó barreras para favorecer a la industria nacional. La cervecería necesitaba insumos importados, como la malta, empaques, tapas y corcholatas. Por lo que don Eugenio creó empresas para fabricarlos en el país. Comenzaban con pequeños talleres que se convertían en grandes empresas. Para contrarrestar las políticas de izquierda del presidente Lázaro Cárdenas, surgió la Unión Cívica Nacionalista, apoyada por empresarios regiomontanos. Un día se encontraban reunidos y el edificio fue apedreado por un contingente de sindicalistas. Se desató una trifulca, hubo balazos y murieron dos agresores. El ejército detuvo a don Eugenio y a otros hombres de negocios. Para protegerlos, temiendo que sufrieran violencia, sus familias pidieron que fueran trasladados de la comisaría a un campo militar. Don Eugenio y los detenidos recuperaron su libertad, sin cargos en su contra, por haber actuado en defensa propia. Durante su estancia en Estados Unidos, don Eugenio cobró conciencia de que la educación es la mejor vía para industrializar y desarrollar a un país. Le apasionaba promover el cambio mediante escuelas que ofrezcan educación de calidad y formación moral. Era una época en la que solo había universidades públicas, con una educación socialista. La primera universidad privada fue la Universidad Autónoma de Guadalajara. Poco después, don Eugenio encabezó a un grupo de empresarios de Monterrey, quienes adquirieron 40 hectáreas de terrenos para fundar el Tecnológico de Monterrey. Los grandes proyectos deben comenzar siempre de la manera más sencilla, afirmó don Eugenio. Procuraba ser muy discreto y no aparecer como el líder del proyecto, pero estaba al tanto de todo. Cada lunes, antes de la junta semanal, en el Tecnológico, recorría las instalaciones sin hacerse notar. Inspeccionaba todo, como si fuese el jefe de mantenimiento, anotando en su libreta. Durante al menos 10 años, los déficits fueron permanentes. Don Eugenio extendía cheques personales para cubrir los faltantes. Hoy día, la excelencia académica del Tecnológico de Monterrey es reconocida en México y el mundo. Operan 30 campus y atiende a 100 mil alumnos, cubriendo toda Latinoamérica a través de su universidad virtual. En 1956, don Eugenio y su hermano don Roberto habían creado más de 30 empresas. Don Eugenio se opuso a las recomendaciones de sus consejeros para salir a la bolsa, argumentando que el desarrollo incipiente de la industria exige concentrar las operaciones en pocas manos, evitando intereses mezquinos. No repartas riquezas, reparte trabajo y así elevarás el nivel de vida del pueblo, afirmó don Eugenio. Según su pensamiento, el trabajo conducía al hombre hacia la libertad y la responsabilidad social. Definió el ideario Cuauhtémoc, mucho antes de que se hablara de códigos de ética o enunciados de misión. Este documento contiene 17 normas y transmite frases como las utilidades tienen una función social cuando se reinvierten o hay que trabajar intensamente y disfrutarlo o lo que somos y tenemos nos dan la oportunidad de servir. Hacerlo moralmente correcto es más importante que cualquier beneficio. No resulta extraño que durante más de un siglo la empresa haya mantenido excelentes relaciones con los trabajadores y jamás haya enfrentado una huelga. Este modo de ser tenía muchos antecedentes, ya que desde 1922 el grupo había desarrollado un programa de vivienda para los trabajadores, así como servicios de salud que cobraban una tarifa muy pequeña por consultas, medicinas o cirugías, con médicos de primer nivel en todo tipo de especialidades. Don Eugenio sostenía que la ayuda al prójimo debía hacerse de manera anónima. Hasta después de su muerte se enteró su familia sobre muchas personas e instituciones que recibían su ayuda. Construyó un gran parque recreativo en 1944 con casi 100 mil metros cuadrados y canchas deportivas, juegos infantiles, gimnasio, albercas, salones de clases, billares y comedores subsidiados. En 1957 expandió el programa habitacional para los trabajadores, 15 años antes de la creación del Instituto Nacional de Vivienda, el Infonavit. Apoyó con créditos para la construcción de varios miles de viviendas en colonias construidas por la empresa. Cuidó que los abonos mensuales de los trabajadores no superaran una cuarta parte de su salario neto. Desde 1918 la empresa había creado una cooperativa de ahorros e inversiones para proveer a los trabajadores de alimentos a bajo costo y fomentar el ahorro. Con los años estos servicios se fueron ampliando para incluir ropa y calzado, renta de espacios para eventos sociales, seguros de vida, becas educativas, actividades deportivas y servicio de asilo profesional para trabajadores jubilados. Eugenio y Roberto Garza Asada lograron formar una sólida mancuerna, pero con los años se fue incubando una brecha generacional. Cervecería Cuauhtémoc era dominio de don Eugenio y de su hijo del mismo nombre, mientras que Ojalata y Lámina, Ilsa, estaban en manos de don Roberto y su hijo Bernardo. En 1962 don Eugenio cumplió 70 años y seguía trabajando un promedio de 50 horas a la semana. Pensó que su primogénito sería idóneo para dirigir los negocios, pero su hermano, don Roberto, planeó lo mismo para su hijo Bernardo, sobrino de don Eugenio. Para resolver el problema de sucesión, los hermanos consultaron a un grupo de empresarios, encabezados por su asesor vitalicio, don Manuel Gómez Morín, quien le sugirió encuestar a los directivos del grupo. La decisión no fue del agrado de don Eugenio, pues los directivos eligieron a Bernardo Garza Asada, su sobrino, hijo de su hermano Roberto. De manera salomónica, los dos hermanos acordaron que Eugenio Garza la Güera presidiría el consejo y su primo Bernardo Garza Asada sería director general. Fue un periodo difícil en el que los primos no se entendían del todo. Y en mayo de 1969, don Eugenio y su hermano Roberto anunciaron públicamente su retiro. Esta decisión conduciría años después a la separación en dos empresas gigantes con ventas sumadas de 50 mil millones de dólares. Con el cambio de administración, las auditorías mostraban gastos que don Eugenio consideraba superfluos y no había sido autorizados por el consejo. Por ejemplo, la contratación de costosos consultores o eventos de gala para altos ejecutivos, rompiendo el espíritu igualitario con el personal. Era evidente que, además del desacuerdo con su hermano sobre la sucesión, sus consejeros no compartían la misma visión para el futuro de las empresas. Se produjo una muy fuerte tensión entre don Eugenio y don Manuel Gómez Morín, ya que este último le pedía dejarlos trabajar y limitarse al papel de consejero. Don Eugenio argumentaba que era necesario su experiencia de medio siglo. Hasta el último día de su vida, solía revisar minuciosamente las empresas que a finales de los 60 ya eran más de 50. Nada escapaba de su mirada, hasta su muerte. Siempre siguió al pendiente de todas las empresas del grupo. Don Eugenio solía dirigirse a su oficina a las 9 de la mañana en su Ford Galaxy negro, acompañado de su chofer y un guardaespaldas. Un día, una camioneta le cerró el paso violentamente. El vehículo se detuvo y descendieron dos integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, apuntando con armas de alto poder. El chofer de don Eugenio frenó en seco y empuñó su arma para repeler el ataque. Otro tanto hicieron el propio don Eugenio y su guardaespaldas. La intención del comando era secuestrar a don Eugenio. ¿Por qué eligió no entregarse? ¿Por qué se resistió? ¿Y además contraatacó a los guerrilleros? Híjole, ¿qué creen? Se agotó el tiempo. Así es que sabremos la respuesta y el desenlace en el episodio 3 de este relato. ¡Hasta pronto!